¡Hola! ¿Cómo están mis queridos seguidores? Muy buenos días desde mi casa porque estamos grabando el video muy temprano Tenemos mucha luz el día de hoy Tengo invitados en la casa porque se quedaron a dormir El día de hoy les pedí que por favor me hicieran unas preguntas Las cuales yo voy a responder con este detector de mentiras Así es que sin más preámbulo, ¡hoy es viernes! ¡Y que comencé el video! Este detector de mentiras nada más hay que contestar sí o no Y entonces esta cosita nos va a decir si sí o no estoy diciendo la verdad Si se pone verde, creo que no se ve ahorita No se alcanza a ver mucho porque tenemos demasiada luz Pero ahí se alcanza a ver verde y rojo Entonces yo voy a contestar, aprieto aquí y contesto sí Y ahí me va a decir si sí o no estoy diciendo una verdad o una mentira Entonces le pedí a mi familia que eligieran unas preguntas y me las hicieron Y yo creo que vamos a empezar del más chico al más grande ¿Sabes por qué no entendí? O sea, tienes que buscar una pregunta Yo debo de contestar sí o no para ver si estoy diciendo una verdad o una mentira Hoy traigo faja Bueno, no es faja, es un corset Chequen esto Andamos Flacas A cinturar Sin respirar, pero faja ¿Ya tienes una pregunta, Angelito? Ya Hazla, plebe ¿Intencionalmente empezarías un drama en las redes sociales? No Dije la verdad, chicas La polémica no es lo mío, lo que pasa es que yo le funciono a los medios de comunicación Que eso es diferente Gracias, hermano, por tu participación Besarías a una pareja de tu amigo si tu amigo nunca puede enterarse No No, chica Que los virgos somos leales Ay, dijo sí Por eso yo dije no Entonces estoy diciendo la verdad ¿No estás entendiendo? Si es verdad, dije verdad ¿Quién sigue? Mi mamá No No ¿Es una señora? Una señora joven, por favor ¿Te aparece el baño de alguien y no se lo dirías? Sí Ah, que no se escuchó bien Otra vez Sí Para que vean que no lo haría Estoy mentirando Estoy mentirando ¿Ya harías cirugía en plástica? No 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 Ya no me haría otra Ya no, chavas, ya no me haría otra Estoy diciendo la verdad ¿Intentarías sabotear la relación de alguien? No La daría, chica O sea, amor de tres No me gusta ¿Sacarías comida de la basura y luego te la comerías? No No Ay, qué asco A ver, creo que Chave no está entendiendo la dinámica del juego Cuando dice que sí es que está hablando con la verdad Cuando sabe verde Estoy diciendo la verdad Cuando sale rojo es que está mintiendo ¿Tendrías relaciones con alguien para vengarte de otra persona? Sí Una chica no habla bien No es lo mío Creo que piensan que la gente dicen Al ser viejera, soy todo lo contrario Migo, tengo buen corazón ¿Te parece atractivo alguno de los padres de tus amigos? ¿Algún papá de un amigo que usted ya está guapo? A mí no, me gusta el colágeno No Bueno, quién sabe ¿A quién me gusta? Anda, eh Es que no sé quién No, a mí no me ha gustado nadie A la vez Ningún papá Pues luego ni los conozco Nunca llego hasta ese punto ¿Publicarías algo en las redes sociales solo para poner celoso a alguien? Sí Lo he hecho No, a ver, no, no, no Sí O sea Yo lo he hecho chica, entonces quiere decir que no ha funcionado No me ha funcionado Porque las dos preguntas que tú hiciste viste que me mandó hasta acá ¿Eres tú quien manda en una relación? No Mamá no, o sea, nunca mando Estoy bien pendeja, amigas A ustedes me ven muy bichota Pero es que yo me enamoro y ya vale madre Me dejo dominar muy fácil ¿Llorarías para que no te dieran una bunda? Como ayer Ayer me paró la policía Inésio le dijo a ese chica Enséñeme su licencia Se acaba de pasar dos saltos Y mi patrulla la grabó La cámara de mi patrulla la grabó Y le digo, enséñemela Sí Ah, vino usted bien, me dijo Vengo del tráfico de la ciudad Claro que vengo bien, ¿no? Estaba dando el ataque Güey, como dos horas me aventé o más de dos horas Y estaba m*** Y entonces me dijo, enséñemela No, no, no Porque me dijo, enséñemela La licencia Le dije, sí Usted enséñeme las cámaras De su patrulla Enséñemelas Le digo, si me paré con intermitente Estoy con mi mamá Y por qué no me pito Y no, amigas No se dejen Le dije, no Si usted no me enseña el video de su patrulla Yo no le enseño mi licencia Así ¿Y saben qué dijo? Pues que te vaya bien No voy a discutir contigo Dije, no discutas Ahorita ando inmamable ¿Cómo fue la pregunta? ¿Llorarías para que no te dieran una bunda? Sí Ay, chica Sé que luego soy muy noble pues Me creo muy bichota Pero para que vean que no tanto ¿Llorarías plantado a un amigo Para salir con alguien? Los mayates se respetan, amigas Sí 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 Dice que no Yo diría que sí Pero es que nunca lo he hecho ¿Salirías con alguien solo por su dinero? Sí Ay, chica Ay, dije, no me voy a decir algo que ¿Por qué estoy diciendo la verdad? Todo lo buena onda ya valió mal ¿Perdonarías a tu novio si te engañan? No No soy alguien ¿Cómo? Estoy diciendo la verdad No, no lo perdonaría Eso no se perdona, niñas ¿Crees que la apariencia física es más importante que la personalidad? Sí No Bueno, es que a ella no le gustan que me gusten feos No Sí, no La personalidad lo es todo, chica El físico se va Imagínate ya, todo viejito Que no me guste, pues no Me va a gustar su personalidad La última ronda ¿La revoltura sí te importa? No me importa No, fácil Me importa la Es que Chávez que no ¿Qué miedo? Aterrízate, jefa Illuminati ¿Alguna vez me darías en tu cross? ¿Alguna vez me darías en mi cross? Sí Bueno, me lo daría No, no, no ¿Cómo? Sí Yo parada en el amor Sí Si descubriras que el novio de tu amiga la está engañando ¿Se lo dirías a tu amiga? Sí Perrú ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Esa plática de entender Que No, sí le diría, güey Esta madre está mal Ustedes saben que lógicamente me haría otra esperación No, ahorita no Pero en algún tiempo Si tu mejor amigo tiene un corte de cabello feo O un tinte de cabello feo ¿Le dirías que se ve mal? Amá, ¿tú qué opinas? Mi mamá es mi detector de mentiras ¿Se lo diría? Sí Te falló, jefa No, no se lo diría O sea, si él me pide la opinión, sí Pero si no, no No llego como Ah, te voy a encontrar ¿Saldrías a una cita con uno de tus ex amigos? No Jamás Ay, mamá, esas desagradables preguntas ¿Culparías a un compañero de tus errores que hiciste tú? ¿O culparías? No No Dice que sí, manita Bueno, es que depende de qué compañero, ¿no? Si es uno que hacía, se ha pasado de... O sea, te da el chelito de verdad La verdad ¿Has dado esta ronda o no? Sí, una y ya abrí A mí me gustó contestar Ángel, vas con la última ¿Alguna vez mentirías sobre la muerte de un familiar para escapar del trabajo? Hijo Que estuviera en una grabación Imagínate, ¿vos estás en una grabación? No, 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 con la muerte no se jode No No, no mentiría Estoy como la del plus No Ahí está No Si alguien te pagara mil dólares para guardarlo en secreto a tu mejor amigo, ¿lo haría? Sí O sea, que a mi mejor amigo, o sea, que yo no le dijera a mi mejor amigo, o mi mejor amigo me está pagando los mil dólares O sea, te van a pagar para que tú no digas en secreto ¿Qué mil dólares? ¿Me quito, no? No Te acabo Te acabo Te acabo Te acabo Ofrezcan más No 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 Sí, no, 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 muy poquito Ofrezcan más De 10 mil parrio ¿Mentirías sobre tu edad con alguien para que saliera contigo? Sí Sabe, así es Sí Que salgas de verde Es que te digo que no soy tan culera ¿Tendría relaciones con alguien que no es tan soltero? No Es culera, ¿eh? Sí Ah, creo que no. Ay, mi tío, mi tío, me lo he visto, me lo he visto, me lo he visto. ¿Le escupirías la comida a alguien con el que estés enojado? ¿Le escupirían la comida? Ajá. No. No. Dice que sí. Pero imagínate, se hace un restaurante, ¡ay, me caí solo! ¡Ay, me enojé contigo! ¡Pinche tóxico! ¡No me revises el teléfono! ¡Ay, con gargaco y... ¡Ah! ¿Sabías el celular en escondidas? ¿A escondidas? Sí. A ver. Es que no soy tóxica. Pues sí, ¿verdad, pichicharro? No, dice que sí. No, pues si puso que no, ¿ustedes me hicieron que quiera decir que sí? Sí, lo revisaría. Abría, ya me lo volví como mío. No, o sea, si sale verde es que estoy diciendo la verdad. Sí, sí lo revisaría. Sí, lo revisaría. No. ¿Dije sí o dije no? Dijiste que no. ¿Lo revisarías en el celular en escondidas? ¿A escondidas? Sí. Sí. ¿Eres tóxica? Sí. Así que si usted va a andar conmigo, aquí su respuesta. Yo no soy tóxica. ¿Tienen alguna otra pregunta que tengan así, tengan muchas ganas de hacerme y que salga de su ronco pecho? Tú te ves con intenciones de preguntar muchas cosas. ¿Domarías un órgano a una persona que amas? Sí. No, para sí lo haría. Esto está mal. ¿Tú le donarías un órgano a una persona que no conoces? Sí. ¿Y si es un ladrón? Exacto, exacto. A lo mejor y como es parte de mi cuerpo, se vuelve bondadoso. Pues uno nunca sabe de ese otro cuerpo. ¿Tú crees que eres más inteligente que tu mamá? ¿Que mi mamá? Sí. Sí. A ver. Sí. Y él por ejemplo está cambiando mis brazos. ¿Hace que no? Sí, sí. Sí, he tomado mejores decisiones. Últimamente. ¿Te enamoraste en alguno de tus últimos días? Últimamente. Últimamente. Sí. No. Ay, la mentira que... Hermosas, hemos terminado. Ya no aguanto la faja, amigos. Me ven muy feliz. ¿Por qué está morada? Porque ya no quiero hablar. Amigos, si les gustó este video, por favor, suscríbanse a mi canal. Este es un portafolio que yo compré en un outlet. Bien vara. De como de mil baros. Y de mil baros me costó 300 baros, güey. Ese es un detector de mentiras, el juego. Y pues nada, si les gustó, por favor, ya les dije, suscríbanse, denle like, compártanlo. Díganme aquí preguntas. Y digan si sirven o no sirven. Bueno, nos vemos en el próximo video y pórtense mal para que les vea muy bien. Y siguen todos, bye. 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 Gracias por ver el video.